Agradece Arturo Núñez, respaldo de Tamultecos a su candidatura. Teapa, Tabasco, 12 de junio de 2012. Enterado de la manifestación de apoyo realizada por unos 600 indígenas de Tamultecos de las Sabanas, frente a su casa de campaña, el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, agradeció ese gesto. «Hago un reconocimiento público a quienes me expresaron su solidaridad y apoyo ante algunos injustos ataques de los que fui objeto», dijo el candidato ante una multitud reunida en la cancha deportiva del Centro Integrador de Hermenegildo Galeana. En el último de los tres mítines que realizó este día en gira por el municipio, afirmó que en todo momento ha honrado su palabra de no poner ni a quitar candidatos, sino que esa decisión ha estado en manos de los órganos de dirección de su partido. «Les agradezco mucho a los habitantes de Tamultecos de las Sabanas que fueron a expresarme su solidaridad y apoyo que mucho me conmueve», reiteró Arturo Núñez al tiempo que ratificó su compromiso con los pueblos indígenas de Tabasco. En Juan Aldama hubo una nueva adhesión a su campaña. Sitla G. García Anguiano, expresidenta del Comité Municipal del PRI y líder juvenil del sector popular de ese partido, la CNOP, decidió dejar las filas de su partido para sumarme al movimiento por el cambio verdadero. «Estoy muy contento por la decisión tomada por Sitla G. García Anguiano para sumarse hoy al proyecto del cambio verdadero, bienvenida a esta trinchera», dijo Arturo Núñez ante la algarabía de los asistentes al mítin. En esos tres eventos, el candidato de la izquierda hizo un nuevo llamado a la defensa del voto ante los amagos y las acciones violentas llevadas a cabo por el PRI, que ante su inminente derrota está recurriendo a las acciones fraudulentas de siempre. Indicó que la mayoría de los tabasqueños apoyan la idea del cambio verdadero, porque ya están hartos de los malos gobiernos del PRI y no quieren más o peor de lo mismo. Ya no quieren más inundaciones, más desempleo, más inseguridad, más corrupción y finanzas quebradas, expuso, sino que ya llegó la hora de emprender la recuperación del Estado con la participación de todos. En Vicente Guerrero Lerma, Arturo Núñez expresó su beneplácito porque el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, ya va arriba en las encuestas, según los sondeos dados a conocer a partir del segundo debate entre los aspirantes al máximo cargo político del país. Indicó que nunca como ahora se está en la posibilidad de que por primera vez haya un presidente de México tabasqueño y que la izquierda sea gobierno en Tabasco, por lo que llamó a los ciudadanos a que voten a favor de López Obrador y de todos los candidatos de la coalición, porque si gana la elección presidencial le irá muy bien al Estado.